En el ámbito del humor, la profesión más difícil es la del libretista. No sólo por la destreza que usted necesita, sino también por la responsabilidad y muchas veces la culpabilidad que se le asigna al libretista. Uno de los libretistas más famosos de este país, porque su nombre se hizo muy sonoro a través de grandes programas de televisión, es Wilson Díaz. Bienvenido. Gracias, Ariel. Wilson Díaz. Bendiciones. No, yo estaba celoso ya. Tú me mandas los likes, las entrevistas. Digo, ¿y cuándo me va a tocar? Gracias a Dios, aquí estamos. Sí, sí, y yo quería hacer esta entrevista, Wilson. Sí, gracias. ¿Sabes qué te decía esto en la introducción sobre el libretista? Porque yo, que he trabajado para otras personas, para espectáculos, yo me he dado cuenta que el oficio del libretista es como el del conserje. Del conserje. O sea, como el del conserje, que tú llegas a una sala y encuentras todo limpio y nadie pregunta, ¿quién limpia aquí? Exacto. ¿Quién limpia aquí que lo hace tan bien? Ahora, si tú encuentras reguero, ¿cuál es el aqueroso que limpia aquí? Entonces, eso pasa con el libretista. Así que cuando la comedia queda bien, nadie pregunta por el libretista. Nadie pregunta. Ahora, si alguien lo hizo mal, no le echan la culpa al comediante. ¿Quién escribió esa? ¿Cómo hacía tu experiencia en ese sentido? Sí, sí, sí. Primeramente, agradecer a Dios por el privilegio de otro día de vida y decirte que sí, 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 yo eché un pleito permanente en Telemicro, antes la opción Canal 6, porque se reconociera el trabajo de nosotros, porque se titularan las comedias, y es un trabajo muy ingrato, de verdad, aunque últimamente se ha ido reconociendo más. Mal pagado, mal pago. Mal pago, sí, mal pago en el sentido de lo que uno merece, porque si nos vamos al renglón de lo que pagan aquí, no se puede ni siquiera discutir esa parte. Y de verdad, sí, un trabajo que últimamente, gracias al cine también, las plataformas, ha ido tomando más nivel y cotizándose más. En Telemicro, si tú dices, gracias a ustedes, se comenzó a poner a titular de que antes de cada comedia se decía libreto de Wilson, libreto de Rafael Mañón, libreto de Felipe, ya también. Sí. Sin embargo, se creó también un relajo ahí, que si salía mal, te echaba la culpa a ti. Como era yo que escribía el 80%, también se hizo de eso una sátira. Yo nunca me enojé, yo decía, bueno, de 20 chistes que se caiga uno. No, no, y te voy a decir una cosa. Imagínate. A mí, cada vez que yo veo gente discutiendo de eso, digo, pero, ¿sabes lo que es hacer humor diario en vivo? ¡Wow! Ocho y diez comedias. En vivo. Eso es para locos. Es decir, yo creo que eso solamente lo hace la República Dominicana. Sí, sí, sí. El extranjero cuando llega aquí, que ve tanta televisión en vivo, no lo puede creer. Se va impactado para su país. Porque yo creo que la mayoría de los programas que se hacen fuera, la gente no lo sabe. Incluso Saturday Night Live, que su nombre dice que es en vivo, dura una semana ensayando. Ensayando. Exacto. Ensayando, produciendo el guión. Sí. Es decir, todo lo que ustedes ven, el resultado, al final, eso es fruto de mucho ensayar. Ahí está los aplausos. Sienta complicidad con el público. Sí, sí. Hay un tigre que le dice, hey, ríanse. Ahora. Se va, pero aquí en vivo. Entonces, tú como libretita, ¿cómo se prepara? ¿Cómo son las pautas de un guión en Telemicro? Las pautas de un guión allá es, gracias a Dios por la práctica, el candelaje que uno coge a diario. Ya no hay que coger mucha lucha. Ya tú llevas dos o tres chistecitos, un final, un nudo breve, y tanta calidad, tantos muchachos buenos ya y la experiencia. Te llevan una comedita de ocho minutos a catorce. Ya tú llevas tres chistes y ellos le hacen veinte por la experiencia. Eso es talento. Eso es talento. El talento. Ya el libretista prácticamente no va, no coge tanta lucha, después que hay empatía, después que hay esa sinergia. Se monta fácil. Se monta fácil. Sí, allá se dice mucho de que hay que estar frío con los libretistas, de que el comediante para progresar en Telemicro tiene que estar frío con los libretistas para que lo incluya en la comedia. Sí, sí, sí. ¿Cómo, por ejemplo, que se supone que tú escribes un libreto para el personaje principal? Porque hay gente que ganaron su espacio, que tienen, por ejemplo, Bosque Piano tenía sus personajes, Raymond tenía sus personajes, Miguel. Pero, ¿cómo era el proceso de decir quién entra a una comedia? Bueno, yo siempre fui muy plural, muy abierto en ese sentido. Incluso yo me fijaba en los que menos salían. Porque yo digo que si la estructura literaria es buena, el 80% del pleito está ganado. No tienen que ser superestrella todos. Está bien que el principal sí, para que la cosa quede arriba. Pero los extras, el complemento, yo me fijaba incluso en los que menos salían. Yo era el más democrático prácticamente en eso. Entonces, déjame ponerle esto a fulano que casi no está... Sí, sí. Yo digo que si el chiste es bueno y tú lo interpretas con amor, te va a quedar bien. Pero vámonos un poquito más para atrás de cómo tú llegas a Telemicro. Ah, yo aproveché. ¿Cuál fue todo el recorrido? A mí, Víctor Reyes, me ha contado más o menos de los tiempos de usted cuando comenzaron. Sí, yo gané dos primeros lugares en el Festival de la Parodia en Reintel. Lo encabezaban René Fiallo y el fenecido Milton Peláez en Pá Descanse. Y eso me dio como la confianza. Me dio como el extra que se necesita para uno creer en uno mismo. Yo digo, pero vea que por aquí es. Y entonces aproveché esa camada de jóvenes talentos que se lanzaron tras la apertura del 6. Y entré como haciendo a mi amigo de los muchachos, haciéndole chistes, haciéndole mandados, como prácticamente empieza todo el mundo. Escribiéndole chismecitos a los árabes, dándole chistecitos, pasándole cositas. Y por ahí me colé, poco a poco. Entonces, ¿tú fuiste árabe primero? Como cuatro años. Sí. Sí. ¿Qué tantos problemas te trajo eso? Oh. Personales. Era una sección fuerte. Tú ves que los... Los dueños del circo. No, no, no. Eso es una pota lista delante de los árabes. No, pero es verdad, porque eran frontales. Oh, pero allá iban generales y militares a pedirle que acabo algún medía para que los árabes lo soltaran. Sí, sí, sí. Fue Julito Bacín. ¿El diacho? Sí, no, no. Era un nivel terrible esa sección. Fue Fernando Casado una vez. Fue Se Siente Roy Tavarés. Roy Tavarés, Roy Tavarés. Sí, mucho artista a pedir cacao porque eso era una cosa fuerte. Y hablábamos con pruebas, ¿no? De qué cosa inventada para buscarla. No, 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 con pruebas. Sí. Cemento fuerte. Espérate. ¿Y cómo ustedes elaboraban? Esos chismes le llegaban. Bueno, tú dices que tú mismo le proveías cosas a los muchachos. Sí. A Johnny, al difunto Johnny Pochán. No, y tú te vas a reír. A veces los mismos artistas llamaban para acabarse entre ellos mismos. Para sonar. Sí, sí, sí. Entre ellos mismos. Y decían, es más, di que yo hice tal cosa también. Sí. Yo estaba ahí. Sí, sí, sí. Para sonar. Sí, para sonar. Entonces, yo... No, que acuérdate que antes, Ariel, no habían estas miles de plataformas. No, no había las redes. Tantas facilidades. Y esa opción, eso fue un boom. El rating de la opción de la 12, ¿cómo en cuánto? Tú llegaste a ver las mediciones de esos tiempos. Cinco puntos y pico, 3.2, 4.6. Si eso era un solo televisor en el país. Yo recuerdo que yo estaba... Era el tiempo de estudio. Y yo estudiaba hasta las 4 de la tarde. Y donde yo iba a comer, era todo el mundo viendo los 1 de la 12. Ay, muchachos. Esa musiquita en toda la casa, por todas partes que tú pasabas. Sí. Sí. Pero después viene y quédate ahí. Y tú haces un personaje que yo entiendo que fue demasiado revolucionario. Que después tú le fuiste bajando el tono. Sí. Yo quiero que tú me digas cómo fue la evolución de Cástulo. Cástulo era un tío. Sí. Está besado en una persona real. En el Cibao, sí, sí, sí. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos, nunca tuvo mujeres. Y tenía problemas de hernia genitales. Sí. Cuando yo salí con esos revolucionarios, muchachos. Mira, a mí me dicen que Cástulo y Menejita se subieron a Titirimundati, a Quédate ahí encima. Sí, sí. Esa era la expectativa de ese programa. Eran Cástulo y Menejita. Eso fue un boom, de verdad que sí. Sí, sí. Entonces, era algo, un humor visual, porque desde que tú veías a la figura. Esa protuberancia. Sí. Ese tumor vaginal. Te decía, no, este es un hombre que nunca ha visto a Linda. Sí, 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 sí. Eso fue real. Pero después, tú tuviste que cambiarle cierta cosa al personaje. Sí. Cuando fuiste donde Freddy. Sí, claro. Cástulo me dijo, don Freddy me dijo, no, 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 acá tú lo hay que operar. Y está yo esa carcajada, esa carcajada tan magnética. Que es el hombre que operar. Acá tú lo hay que operar, porque acuérdate que el gordo de la semana era al medio ambiente. Y ahí entonces yo le quité eso, y mira, demostré que lo que hacía reír no era eso. Porque después de Alicante lo siguió matando. Sí, no, era también la premisa de la inocencia, de que era un hombre que se quedó jamón y eso. Eso se le tiene, tiene mucho donde sacárselo. Y también tenía a Don Cibao. Ah, sí, sí, ese personaje es increíble, es premium. Donde quiera que yo voy, tengo que hacer, aunque sea dos minutos de Don Cibao. Tú eres Pacuaito, ¿qué es lo que están buscando aquí? El hombre más rico de ahí, pa' ahí. Donde quiera, muchachos. Terrible. Y cuando tú comienzas el tema de escribir libros. Oh, eso inició en la Feria del Libro del 2013. A pedido del mismo público que me decía, Wilson, pero tú haces un humor que es coleccionable, o sea, que no es desechable. Aprovecha eso, no bote esos guiones, ve guardando, y mira, con el relajito ya van seis libros publicados, pero son doce que yo tengo aquí, en el disco duro, que nada más es vaciarlos. Y, por ejemplo, con esa, la sesión esa del Diccio Malo. De ahí escribí tres. Tres libros. Diccio Malo 1, Diccio Malo 2 y Diccio Malo 3, que tiene una dedicatoria a Fran Suero en la contraportada. Sí, era una sesión que tú, por ejemplo, eso salía en Titrimundati era. Titrimundati, ahí fue que explosionó el Diccio Malo. Que tú hacías quizás diez definiciones por programa. Exacto, ocho o diez. Entonces tú le ibas coleccionando para diez. Ibas guardando, guardando, muchachos, hay algún material inmenso de eso. Terrible. Porque acuérdate que eso sale en los periódicos, son frases cotidianas, que tú no le ves el humor, pero yo sí. Y eso está donde quiera, como la verdolaga. Sí, pero lo interesante de eso es que gran parte del humor que se hace en la televisión es un humor que da risa por la ejecución. Sí. Pero ese tipo de humor, de tú llevarlo a la letra, de que la gente se ría solamente leyendo, es otra fragancia. Es otra fragancia. Entiendes, porque mucho del humor que se hace, si yo leo, por ejemplo, a Tirso, ¿verdad? Sí. Si me lo ponen escrito, quizás yo no me río ahora, pero yo voy a Miguel Cepeda haciendo, digo, espérate. Sí, exacto, sí. Entonces la magia de eso está en que tú dijiste, bueno, este humor yo lo puedo escribir y la gente lo puede disfrutar así. Sí, lo entendió. Esa es la suerte, lo entendió la gente de patio, de barrio, como también los académicos. Un humor en sentido general, un humor de masa. La gente lo asumió de inmediato. Ese segmento fue especial, fue especial. De verdad que sí. ¿Y qué tanto ha sido el éxito de la venta de los libros? Oh, ya no me quedan. Yo mismo que fui, que soy el autor, tengo que salir a comprar donde aparezca cuando necesito uno. Voy a reeditar, porque me parece que voy para la feria del libro de Nueva York. Tendré que reeditar algunos ejemplares. ¿Sabes que yo, hay una pregunta que siempre la hago, pero la voy a dejar para el final, pero voy a cambiar la pregunta ahora, porque tú eres de los primeros que yo invito. Ah, te traje el tuyo a propósito, el más reciente. Ah, este, no, pero. ¿Eso es poesía? Este es poesía, poesía, mis versos en tu boca. Sí, 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 poesía. Porque. Dejé pausar el humor esta vez. Sí, pero hay una faceta que tú tienes que es que tú escribes décima. Oh, sí. ¿Sabes qué? La policía más difícil. Yo me di cuenta de algo, gracias a las décimas. Pero antes, te voy a hacer una pregunta. Sí. A tu entender. Porque si decimos, vamos a hablar de los mejores libretistas de este país. Uno se va a Milton Peláez. Sí. Y toda esa gente de la generación de los ochenta. Pero de Telemicro, ¿cuál entiendes tú que serán los tres pilares que han creado todo el humor de Telemicro? Allá lo encabeza Bolivita. Bolivita. Llegó un tiempo que Bolivita escribía prácticamente todo, todo. Rafi Pérez, también. Y Horacio Amparo, pero ya Horacio tiene como cuatro años fuera del país. Y quedan ahora, cabeza a cabeza, tope, Bolivita y Rafi Pérez. Rafi Pérez. Sí. Los patriarcas de ahí. O sea, nunca han salido de ahí. Nunca. Y tiene la peculiaridad de que, a diferencia de otros como tú, por ejemplo, Bolivita en principio comenzó también haciendo personajes, pero después él se ha quedado detrás de cámara. Se quedó a producir. Y Rafi también. Y Rafi también. Entendieron quizá que ahí está su fuerte y no quisieron descuidarlo. Y ahí están los resultados. Se han mantenido ahí casi 25, 26 años. Sí, claro. Esa es una buena decisión. Sí. El ser humano que triunfa es aquel que reconoce sus fortalezas y sus debilidades. Y así tú te enfocas hacia donde está el tiro más seguro. Eso es ser inteligente. Sí. Ahora, por ejemplo, ahí está la tendencia que yo cuando lo vi, la primera vez que lo vi, me pareció interesante porque era necesario en ese horario ese tipo de humor. Pero yo entiendo que tiene sus límites. Sí. Que es el tema del humor picante. Quédate ahí, era un programa picante. Sí, picante. Pero no se asemeja en nada. No, no. Es un programa infantil delante de lo que es el reperpero. Así es. Tú entiendes que sí, ¿qué tú le cambiaría al reperpero? Tú como libretista. Sí, se puede ser pícaro, pero no vulgar. Se puede ser sugestivo, pero no tan directo, tan explícito. Yo le cambiaría los términos, los conceptos de algunas comedias, algunos finales, algunas definiciones. Se puede hacer, pues hay público para todo. El dominicano de por sí es pícaro. El dominicano de por sí es así, como morbosito, pero no pasar más allá de la frontera. No explícito. No ser tan directo, no ser tan directo. Y el elenco es genial. No, a mí te digo, yo... El elenco es genial. Yo, para mí, Paco y Chanel son como el porcelio Olmedo de este país. Sí, sí, sí. Han hecho tremenda química. Ese tipo de humor así, con doble sentido, ellos lo manejan a la perfección. A la perfección. Y como te decía atrás de cámara ahorita, los chavacanos, los vulgares, tienen fecha de vencimiento. La calidad permanece. Tú puedes ser pícaro con calidad. Te decía ahorita que... Bueno, quédate ahí, lo demostró. Sí, no. Ahí se pegó todo el mundo. No, no, pero... Ahí se pegó hasta lo que... Pero eran otros tiempos. Por ejemplo, la gente decía... Yo le decía al Dway, el otro día, que la gente... El personaje de Menejita. Oh, sí. Que era una muchacha que en aquel tiempo, para nosotros los adolescentes... Sí. Eso era... Despampanante. Sí, pero nunca... Es decir, lo que ella mostraba... Lo más que ella tenía era una licra y una blusita. Y una blusita, sí. Es decir, ahí no había... Quédate ahí, no había mujer en bikini. No, no, no. No había escenas de cama, no había nada de eso. Nada de eso, nada de eso. Y aún las de cama eran decentes, porque Berenice se dejaba su ropa completa, y se simulaban cosas, pero no hace. No, nada de explícito. Entonces te decía, ahora que tenía el libro de poesía en la mano, que yo me di cuenta de algo que es difícil en este país. Te voy a explicar por qué. Sí. Estábamos entrevistando a los muchachos de Nobel Popis. Oh. Saludos para mi hijo a propósito y para el elenco entero. Ahí voy. Que yo incluso lo había entrevistado en este programa cuando yo lo hacía por Zoom. Ah, sí. Y no, no. En ese momento ese dato no salió. Hasta que un día los invito al open mic y salta uno de ellos. No, porque mi papá es de los comiantes que todavía hacen décima. Sí. Sí, digo. ¿Cómo querer decir que ya eso es de la vieja escuela? Sí, la décima, sí. Entonces ahí es que me doy cuenta que es hijo tuyo. Sí. Y te lo digo, a los muchachos les está yendo muy bien. Me encanta el trabajo que hace los Nobel Popis. Sí. Pero, ¿cómo es? Porque pocos casos se han dado. Se dio el caso de Juan Carlos Pichalo y su hijo. Sí. Jochi Santos y Eduardo Santos. Sí, Santos, sí. Roberto Salcedo y Robertico. Bueno, Robertico no se fue por el humor, sino por la producción. En este país es difícil ser hijo. Yo creo que Domingo Bautista tiene uno que... Sí, bueno, pero es presentador. Estamos hablando del caso de los comediantes. Humor, sí. El hijo de Raymond también ha hecho sus cosas. Pero te digo, en este país es difícil ser hijo de alguien. Sí. Porque tú tienes una carga. Un estigma. Como que la gente dice, no, no, es que él no se lo merece porque él es una persona que nació con... Usted nació con la Ullama, entonces tiene ventaja por encima de todo el mundo. Entonces, como que... Usted no te lo pela. Ustedes, con lo que está te ha pasado, con Te Chifatule, con Handi Ventura, la gente como que no. Sí, sí. Usted tiene que ser más difícil porque usted es su papá y artista. Sin embargo, por ejemplo, ellos han sido bien discretos en ese sentido y que... ¿Cómo tú has sabido manejar la situación de que un hijo tuyo te dice, yo quiero ser comediante? Sí, yo, Ángel José Díaz, de los míos, lo adoro. Porque es un muchachito disciplinado, se ha dejado llevar, no se le han ido los humos a la cabeza. Un muchacho amoroso de su casa, familioso, muy familiar. Y él se ha sabido mantener y sostener prácticamente en bajo perfil. Ángel es incluso tímido. Tú lo ves que se bota en un personaje, en una cosa, pero de civil. Ángel es incluso tímido. Entonces, en ese sentido estoy orgulloso. Me ha escuchado, me pide sugerencias. Yo le escribo cada rato por chat y le digo. Y ha asimilado todos los buenos pasos. Su compañero también principal es un buen muchacho, escucha, se deja guiar. Y tiene un muy buen futuro en ese sentido porque el que no asimila de la experiencia no llega a ningún lado. Usted decía, fuera de cámara, que a mí me, lo que más me llamó la atención de ellos es que ellos no son muchachos improvisados. No. Son muchachos que primero tuvieron una formación. Sí. Antes de dedicarse a lo que están haciendo. Y lucen enfocados. Es decir, tú lo encaminaste por ahí. Sí, sí, Álex. Álex siempre estuvo en teatro, su bachillerato, ingresó a la universidad hace como dos años, estudió cinematografía. Protagonizó casi siete musicales en Bellas Artes. Estuvo en una academia de Amaury, Amaury Sánchez. Entonces, el muchachito tiene muy buena zapata, muy buena zapata. De verdad que sí. Entonces, tú lo ha guiado ahí. Lo apoyo siempre. Cuando puedo voy a sus obras, voy al comedy. Donde él está que me invita, que yo tengo el espacio, voy. Me encanta, me encanta. ¿Han hecho colaboraciones? Aún no. Él me dijo que quiere hacer un musical con Don Cibao, como algo con Don Cibao. Y yo encantado porque me meto en su generación. Claro. En esos muchachitos que están matando. Debería, debería. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Hubo un caso que ustedes lo hicieron, que se quedó ahí porque hay cosas a veces que tú ayudas a alguien y como que no avanza. Tú y Chucky tenían lo del notichiste, ¿verdad? Sí. Hubo unos muchachitos que se hicieron virales una vez. Oh, sí, sí. Que comenzaron a hacer. De ahí de llamas a. Lo que ustedes hacían. Y yo vi que tú incluso grabaste con ellos. Sí, noticias raras. Sí, noticias raras. Noticias raras. Se llamaban ellos, sí. Y tú, ¿en qué quedaron? Esos muchachos, ahí me da pena. Yo a veces les escribo, se quedaron ahí, no sé qué pasó. Quizás las limitaciones. Eso también frena mucho el desarrollo de un artista. Y yo lo siento mucho porque tenían la actitud, el talento y la dedicación. Yo aspiro a que sigan porque cuando uno más se diversifica y te imitan y te emulan es porque tú lo has hecho bien. Y eso para mí es un orgullo. Sabes que ese dúo, que imagino que es la persona con la que tú más has trabajado, Chucky Núñez. Sí, sí, sí. Chucky. Ustedes eran juntos con los árabes y luego vuelven a estar juntos con el notichiste. El notichiste. Codillo y espaguetillo. Codillo y espaguetillo. Wilson, tú sales de Telemicro, Chucky sale de Telemicro. Sí. Y a mí me alegró verlos a los dos de nuevo con Raymond y Miguel. Oh, sí. ¿Cómo ha sido ese acercamiento? No, lo mío fue como invitado. Tú sabes que somos una familia, como tú que me necesites para cualquier actividad, yo iría. Pero Chucky está fijo. Yo me alegré bastante. Tiene como cuatro meses con ellos ya, dando la batalla. Chucky es un talentosazo, muy bueno. Cuando Chucky se enfoca en algo, mata a la liga porque hay experiencia, capacidad. Y me sentí muy bien. Déjame decirte que ese segmento nos produjo a Chucky a mis tres giras a los Estados Unidos. Codillo y espaguetillo. A nosotros nos esperaron allá como si hubiera Chayán y Luis Miguel. El muchacho, ese segmento en Estados Unidos, Codillo y espaguetillo. Y Don Cibao, y el borracho que él hace. Chucky y yo hacemos una química terrible. Sí, tú sabes que... Y somos los comediantes más emulados a nivel nacional. Tú vas a San Juan... Explica eso. Sí, más imitado. Tú vas a San Juan y hay dos chamaquitos que hacen Codillo y espaguetillo. Tú vas a Asua y hay dos chamaquitos que hacen el diccio malo. Tú vas a Santiago y hay cuatro chamaquitos que hacen notichiste. Tú vas a Abonao y hay dos chamaquitos. Donde quiera tenemos Chucky y yo admiradores y emuladores que nos imitan. Y eso es bueno. ¿Tú crees que Chucky, viéndolo así, de los comediantes telemicro, ha sido el más subestimado? Me parece que sí. Me parece que sí. Me parece que sí. Porque ese muchacho es una super... No porque fue mi compañero y lo es. Chucky es una superestrella. Tú, Chucky, te hacen un homosexual. Tú crees que es homosexual. Chucky te hace un borracho. Tú crees que estás borracho. Chucky te hace una mujer. Tú crees que es una mujer. Te hace un campesino. Tú... O sea, el tipo es tremendo intérprete. Tremendo intérprete, Chucky. Talento natural. Y en la fono mímica, el mejor del país. El mejor del país. Sí, yo creo que... Y saludos para ese trinquete. Sí, sí, yo creo que subestimado en el sentido de que... Tú lo trajiste ya. No, no, tengo que traerlo. Pero subestimado y te lo digo por el hecho de que Chucky ha hecho tantas cosas. Guau. Desde los tiempos de explosión. De explosión. Sí, sí, sí. Y como que ha sido el que menos se le ha reconocido cosas. Se le ha reconocido. Menos bombo se le ha dado. Se le ha dado. Sin embargo, yo entiendo que Chucky es de los que más cosas ha hecho ahí en ese grupo. Y escribe. No es un comediante botella. Chucky escribe. Muy creativo también. Sobre el libreto, tú no te enteraste del pleito que tuve yo con Acro Arte. Tú sabes que aquí nunca han querido reconocerlo. Nunca han premiado el libreto. Al que escribe. No. Y ese pleito yo le empecé hace como 10 años. Se lo cogieron tan al personal que me sacaron de las nominaciones, de las deliberaciones. Nunca me han invitado ni siquiera a estar como público. Se lo cogieron muy personal. Pero somos el único país que no premia, que no reconoce al que pare la idea, al que crea el personaje, al que crea la comedia, al que crea la película. O sea, yo no entiendo. No, no. Eso, en vez de tomarlo así a pecho, debieron reunirnos. Dígame, muchachos, ¿hay forma para eso? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los que escriben? Vengan. Eso fue lo que debieron hacer. Porque es que la profesión de libretista, y tú me vas a mentir si estoy equivocado, incluso no se pagaba. No se pagaba. No se pagaba. Eso se hacía por amor, por vicio. O por colace. Por colace. Por querer colace. Dame a llevar un libreto. Aquí todo el mérito se lo lleva el comediante. Y ojo, no es que lo estoy echándole cosas. Ellos no son culpables de eso, porque ellos no premian a nadie. Ellos se llevan todos los méritos, pero no es culpa de ellos. Pero siempre se tiene eso. Al libretista, al guionista, es uno de los que menos se le paga. Yo no lo digo en mi caso. Yo he recibido buen trato, pero hay mucha gente que no se le paga por eso. Llegan y... Mira, tengo una comedia. Ah, sí, gracias. Y ni lo mencionan. Muy chulo. Muy chulo. Nos pasamos por eso. Yo pasé por eso. Sí, ni lo mencionan. Y al final no se le da nada, pero hay gente que entiende. Digo, si usted no tiene al libretista, no hay programa. No, no hay programa, definitivamente. Pero en esos países donde se valora el arte, el guionista es la estrella del programa. Sí. La estrella del premio. Entonces, ahora yo calculando, porque tú ibas a hacer esa pregunta, pero tú me la respondiste tú mismo. Sí. Por eso, por ese pleito que tú tuviste que acrobar, que a ti nunca te han llamado para escribir un premio. No, eso, eso, esa gente me obviaron, me sacaron de absolutamente todo, simplemente por yo reclamar. Y ojo, no fue de forma violenta, no fue de forma vulgar. Yo hasta una carta, le envié varias cartas. O sea, que fue una protesta decente, en paz. No sé por qué lo tomaron así. Pero, bueno, porque te voy a decir una cosa. Para tú ver, para tú premiar al mejor libretista, tú tendrías que ver toda la comedia. Sí, monitorear. Exacto. Monitorear. Para que un grupo de personas digan, este es el mejor libretista de la televisión, tendrían que ponerse a ver. Incluso en los Emmy, para premiar al mejor libretista de una serie, eligen un capítulo, nominan un capítulo, le dan el premio a ese capítulo. Tú ves, para, mejor guión fue el de tal capítulo. Sí. Pero aquí habría que ver, tendría que ser el grupo de cronistas que estuvieran, y no, aquí. Ellos tienen su equipo de monitoreo. Aquí premian, a sinceridad, aquí premian al que más suena. Ah, sí, sí. Eso es ese estilo. Sí, el que más bulla hace. No, digo, al que más suena. Al que más suena. Al que más suena en los periódicos. Sí. Porque en telemicro se ha vivido el caso de mucha injusticia que se hicieron durante muchos años con los comediantes. De que el comediante, que el pueblo quería, era fulano, pero estaba fulano, estaba lo mismo de siempre, y se premiaba a uno de esos emociones. En telemicro todo el mundo ha tenido su año. Entonces, este es el año fulano. Y no se le premió. Y no se le premió, sí. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que Acro Arte fue muy, sí, sí, cogió eso demasiado a pecho, muy personal. No había razón para eso. Y no fíjense en el que escribe una comedia, Ariel, porque ya eso, eso cualquiera te escribe una comedia. El que hace una parodia, el que te escribe un premio. Una película. El que te escribe una película, el que te escribe un libro, el que te escribe décimas, el que te hace de todo. Porque un guionista tiene que ser completo, completo. Sí. Mira, tu opinión, bueno, tú eres juez y parte en este caso, porque tú tienes un hijo que trabaja en eso. Pero, ¿cuál es tu percepción del humor que se hace en las redes sociales? Hay muchachos buenos y hay muchos disparates también. Muchos disparates, muchas canalladas. Estas redes tienen a la gente loca. Anderson Humor. Muy bueno. Buen trabajo. Un muchachito que ustedes tienen aquí desde Santiago. Piro. Piro también. Los Nobel Popis. No está de más mencionarlo. El moreno venezolano, muy bueno. Ah, y un haitiano. Sí, el moreno venezolano. El moreno venezolano. El moreno venezolano. El guachimán. Hay un guachimán ahora. Sí, hay muchos muchachos con talento. Muchos muchachos con talento. Pero se puede encontrar con los dedos de una mano. Es más el disparate. Sí, sí. Y es una pena decirlo. Porque son muchachos que quizás tienen la capacidad, pero se van por lo más fácil. Es una pena decirlo, pero hay mucho talento. Las redes han destapado una cantera de muchachos que uno no pensaba que podían dar tanto. Los invito a que sigan preparándose, cultivándose, aprendiendo, porque tienen el camino, tienen el camino. Mira, Wilson. Esta es la pregunta que yo, una pregunta que yo se la hago fija a todos los invitados. Sí. En el caso tuyo, yo entiendo que tú tienes una gran gama de opciones por la gente con la que tú has trabajado. Oh, sí. Tú estuviste del lado de Telemicro y también del lado de Freddy Beragoyco. Jacky, René Fiaño. Exactamente. Tú conociste a René Fiaño, conociste a Milton Peláez. A mí, entonces. O sea, que fue en los dos coros. Entonces, que en este caso de Telemicro son los traditables. Mira, para ti, el mejor de todos los tiempos. ¿Cómo qué? Comediante. Ah, comediante, Cusquín. Porque hay varias acepciones que quizás la gente común desconoce. Humorista, cómico y comediante. Sí. Cómico, el mejor cómico de Cusquín. Cusquín. Sí. Humorista, para mí, Freddy Beragoyco. Sí. Porque, claro, Freddy era un creador. El más completo, papá. Creador. Cantaba, producía, te presentaba, escribía. Freddy salía de entrevistarte al papá para entrevistar al gomi de nylon. Sí, exactamente. Sí, sí. Ese es tremendo. A la verdad es como entrevistaba en Adelie de Ponguito. Exacto, sí. Concho, cuánta pluralidad, diversidad, tenía ese gordo, Dios mío. Eso lo hacía Freddy. Eso lo hacía Freddy, sí, tremendo. Pero comediante, Cusquín. Cómico. Sí, sí. Cusquín es cómico. El cómico es aquel que compararse ahí. Tú te estás riendo. No tiene que decir nada. Fauto se para ahí. Miguel C. ¿Tú te estás riendo? Esos son cómicos. Comediante, Boruga. Boruga. Sí, comediante. Y también escribe. Tiene ambas. Si Boruga tiene el mejor, lo que le llaman el delivery. Es decir, que tú le das un texto y Boruga es que mejor te lo hace. Sí, ¿no? Y escribe y su parodia también. Boruga, comediante tremendo. Tremendo, tremendo. Sí. Yo creo, yo eso lo decía a Aldo, es que de Telemicro, así, si tú tomas a Coquín, la comparación sería a Miguel C. Sí. Cómico tremendo, Miguel, Miguel. Miguel. Miguel C. Miguel y Fauto son mis favoritos como cómicos. Fauto es el mejor histrión del humor dominicano. Bueno, papá, ya hay preparación. El mejor histrión. Histrión. Es decir, el tipo que te, bueno, es decir, Fauto domina el cuerpo de una forma. Sí, sí, sí. El mejor intérprete. El que mejor usa su cuerpo. Usa su cuerpo, sí, sí. Es Fauto Matt. Fauto Matt, definitivamente. Yo a veces creo que no tiene huesos. Si no, Fauto es de goma. De cartilas. Fauto parece de goma, pero eso lo da el teatro. Un puñequito, sí. ¿Es verdad de Condorito? Sí, así mismo, sí, sí. Fauto de Condorito. ¿Sabes que yo una vez comencé a estudiar teatro? Ajá. Bueno, el primer maestro que me dio teatro fue Philly Rodríguez. Y me ponían a hacer ejercicio. ¿Y qué tanto ejercicio? Y ejercicio y de patillar. Sí. Hasta que tú veas Fauto Matt y tú dices, ok. Por aquí era. Para eso sí lo ejercicio. Sí, la flexibilidad en el cuerpo es genial para la actuación. Tú no sabes el papel que te toque. Sí. Fauto, en ese sentido, tiene una gran... Vamos a ver de este libro. Sí. Mis versos en tu boca. Ah, estos son... Poesía. Lo primero que yo escribí, Ariel, no fue humor, fue poesía. Ok. Sí, el muchachito enamorado que hacía un papelito, que mandaba una cartita, un verso. Aquí yo abrí al azar y me encontré con un verso, una poesía dedicada a un humorista. A un libretista dominicano, Narciso González. Ay, ay, ay. Fue mi profesor en Teatro Popular. ¿Qué significó Narciso González para ti? Excelente ser humano, un maestro por convicción y por vocación, entregado a su faena, al país, el más nacionalista de ese tiempo para mí, Narciso González. Sí, que dentro de su faceta de profesor también era humorista. Humorista, sí, sí, sí. Pero fino, fino. Tipo fino. De verdad que sí. Tremendo. Sí. Lloro con el alma en vela y no es porque quiera, es por necesidad. Lloro porque el pueblo gime, Narciso dime si no es la verdad. Llora tu muerte inocente en un coro de gente por la libertad. Llora en el camino un niño y al pasar le digo, tú libre serás. ¡Wow! ¡Wow! A veces ni los cantantes se saben las canciones suyas. Yo vi a Ricardo Montaner en el Teatro Nacional, que había un tigre que estaba sentado en la última fila. O sea, yo sin ti. Y Ricardo Montaner, fajado, cantando casi de tu... Yo sin ti. Y Ricardo Montaner salió con una macota. Y él cantó la canción Legend. Y ese tipo se sabe. El verso, sí. Tú me dices el encabezado y yo arranco. ¿Por qué tengo tanto tiempo escribiendo y guardando, escribiendo y guardando? No, yo me... Yo, bueno, que te tengo un WhatsApp. Yo sé que tú escribes mucho porque tú semanalmente... Ah, sí, sí. La sabadécima. Sí, sí. Haces tu décima. Mi frase dominguera también. Exacto. Sí. Es decir, tú temas... Es decir, el que quiere, por ejemplo... A mí se me acercan muchos muchachos que dicen que quieren aprender a escribir. Sí. Para la televisión y el humor y eso. ¿Cuál es tu método o cuál es la disciplina que tú llevas para ser libretista? Leer mucho. Lo primero para escribir es leer mucho. Porque si tú no tienes nada aquí, no te va a salir nada por aquí. Leer mucho. El primer requisito para escribir es leer, nutrirte, proveerte, proveer tu mente, tu corazón, tu alma de mucha literatura. Entonces, la segunda pregunta que me hacen los muchachos es, ¿qué yo leo? Todo lo que te... Todos me preguntan, ¿qué hay que leer? Todo lo que te llegue a la mano que te edifique. Porque hay mucha lectura perniciosa. Eso es, que no te deja nada. Entonces no pierdas tu tiempo. Pero mira, cuando tú eres creativo, hasta un matatiempo, tú le sacas beneficio. Sí. Porque muchos dicciones malos, fue de los matatiempos que yo los saqué. Hay muchas palabras raras y bonitas. Oh, que así que... Sí. De los prosigramos y vayas. Sí, define muchas cosas, sí. Definición. Así, es leer mucho antes de escribir. Ahora que tú lo dices, ¿sabes que hay mucha gente que me... ¿Y qué harías el que leo? Yo siempre le digo a la gente, lee lo que a ti te guste. Porque si te gusta un tema, cóntale, vente por ahí. Exacto. Pero en los supermercados venden un libro que no falla. Venden una revistica chiquita que la tienen ahí al lado de la caja, que se llama Selecciones. Ay, ay, ay. Yo era adicto a eso. The Riders Diaries. Ay, yo era adicto a eso. Selecciones. Usted compra eso y... Ay, ay, de todo. Usted le coge gusto. Hasta humor tiene. Bueno, tiene una sección que se llama La Risa Remedio Infalible. Remedio Infalible. Hasta humor tiene. Ya usted sabe. Muchos temas de salud, de ciencia, de cosas. ¿La siguen editando? Sí, sí, sí. Tremenda revista. Usted va al supermercado y la tienen ahí al lado de la caja. ¡Guau! Y llévese el almanac. Hazte el almanac y usted lo ve y lléveselo. ¿Te acuerdas? Sí, se lo van a quebristo. Es leer cualquier cosa que te edifique. Sí. Eso es. Wilson. Señor. Pero, ¿qué otros libros tú tienes en carpeta? Yo sé que... Oh, sí. Eso es como los artistas tan... Romeo lanza un álbum y él dice que el próximo es el mejor. Que ya está preparando el otro. Sí, está dicción malo uno. ¿Viene el cuatro ya? No, no. El cuarto fue Cambalache. Bueno, digo, tú hiciste diccionario, me dice malo, uno, dos y tres. Digo, que si viene la edición cuatro. Es posible, sí. Hay material, muchachos, de sobra. Cambalache fue el número cuatro. Este, no te chistes, fue el quinto. Y ese que tú tienes en tus manos es el seis. Pero ya el séptimo, llevo como once páginas ya del libro número siete. Ok. Que se llamará Por Humor al Prójimo. Ya lo tengo reconocido y todo. Ok. Por Humor al Prójimo ríe y será salvo. Oh, qué chulo. ¿Sabes qué? Te pregunto. Tú, por ejemplo, tú tienes sesiones como el dicio malo. Usted tenía noticias. Que son cosas cortas. Ah, sí. Eso es bueno para la inmediatez de las redes sociales. Tú no tienes eso en TikTok. Todavía no me. Tú sabes que yo he trabajado poco las redes. Y la gente vive en ese match conmigo. En ese dime y directo. Que métete el equipo de tanto disparate. Y tú con un humor tan bueno. Y he decidido crear mi plataforma Wilson Díaz Mundial. Estoy reuniendo al equipo técnico, al equipo de trabajo. Sí. Y aquí hay que grabar los novel pop. Y cualquier cosa. Ah, no. Gracias a ti, Ariel. Ellos graban aquí. Es de tremendo estudio. Gracias, Ariel. Sí, por ponérmelo a tu disposición. Gracias. Sí, sí. Ese tipo de cosas hacen falta porque hay cosas que ustedes como comediantes lograron. Y los mismos productores de televisión. Que uno dice, ve acá. Y si en ese tiempo hubiesen existido las redes sociales. Hay muchos. Esos árabes. Con redes sociales. Y ese castulo. Y no te chistes. Ay, ay, ay. Tremendo. Chucky y yo armamos un programita si nos decidimos. Mira, y eso a los seis meses está lejísimo. Lejísimo. Están a tiempo. Estamos a tiempo. Y tenemos el estudio. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Wilson. Ariel. Misión. Tus redes sociales, ¿cuáles son? Wilson. Y estoy armando Wilson Día Mundial. Wilson Día Mundial. Exacto. Todavía no tengo los grandes, gran contenido. Pero en 10 o 15 días estamos en eso. Sí, no. Sí. Una definición por día. Dos, pero son 14 personajes. Exacto. Que yo tengo, pon tú que yo trabaje cuatro, que me lance con cuatro. Un palo. Mala bendición de Dios que nunca falta. Un palo. Y darle para allá. Nosotros nos vemos en una próxima entrega. Gracias, hermano. Gracias, Ariel. Yo tengo el look duro ahí, mire.